La tarde de este domingo 22 de enero del año de 2023, a la una de la tarde se suscitó un accidente a través del cual un motociclista arrolló a una octogenaria de 85 años de edad. La ancianita fue trasladada a recibir atención médica al hospital general, siendo ingresada por la sala de urgencias para recibir atención médica. Este lamentable accidente se presentó sobre la calle Morelos, casi a la altura de lo que son los molinos de la familia Saldaña. El motociclista sin ninguna precaución, sin ninguna atención, arrolló a la ancianita de 85 años. Conducir tu motocicleta con responsabilidad es tu compromiso. Respeta siempre al peatón.